Hoy, 23 de octubre, recordamos el nacimiento de Ryan Reynolds. Nació un 23 de octubre de 1976. Ryan Reynolds es un actor, productor de cine y empresario canadiense-estadounidense. El éxito y el reconocimiento le llegaron con su participación en la comedia titulada Two Guys and a Girl en 1998 al año 2001, antes de que iniciara su carrera de comediante y actor dramático para la industria de cine de Hollywood. Es reconocido por sus intervenciones en producciones como Blay, Trinity en el año 2004 y a Mady, Bill, Horror en el año 2005. En el año 2010, la revista estadounidense People lo eligió como el hombre más sexy del año. La trayectoria de Ryan Reynolds empezó con producciones televisivas como Halsey en 1993, en la que participó en 13 episodios y que fue distribuida por Nickelodeon bajo el nombre de Fifteen. También intervino en otros telefilmes como The Martial en el año de 1995, Expediente X en 1996 o el telefilme Sabrina The Teenage Witch en 1996, protagonizado por Melissa Joan Hart. Su primer papel en una superproducción fue con el personaje de Deadpool en X-Men Origins Wolverine en el año 2009, protagonizado por Hugh Jackman en el papel de Wolverine. La película sumó 85 millones en el primer fin de semana para finalmente recaudar 373 millones internacionalmente. En el año 2011 estrenó la adaptación a la gran pantalla del cómic Linterna Verde. En ella trabajó como actores como Tim Robbins o Peter Sassgaard. La recepción de la película en taquilla quedó lejos de lo esperado por el estudio distribuidor Warner Bros. Ese mismo año interpretó al mejor amigo de Jason Batman en la comedia The Change Up.